¿En qué están gente? YouTube nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Antes de comenzar con el video quería comentarles que los invito a registrarse a micasino.com que les dejaré el link en la descripción del video, donde conseguirás las mejores cuotas de apuestas deportivas y juegos de casinos como Poker, Blackjack y también te invito a usar mi código Luke y duplica tu primer depósito, si depositas 30 soles tendrás disponible 60 soles, así que los invito a usarlo. Nos despertamos con una noticia, bueno, parecía un déjà vu y es que Cusco ha descendido por una decisión del TAS de anular unos puntos que había obtenido en mesa, bueno, una mezcolanza como siempre. Yo como dije en mi cuenta de Twitter, la verdad es que nos complicamos solos, el fútbol se juega en la cancha con una pelota y dos arcos, la verdad es que poco a poco lo empezamos a volver más complejo, con más reglas, reglas que afectan directamente a las actuaciones de los jugadores en el campo y muchas de esas reglas algunos clubes buscan aprovecharse, pues si yo creo que básicamente refiriéndome a lo del Cusco, Cusco básicamente quiso ganar puntos porque Senciano había puesto un jugador y dijeron, bueno, acá hay una opción y trataron de aprovecharse y miren lo que generó. Es por eso que yo digo que no debería de meterse el tema extra deportivo con los puntos, con las cosas que se ganaron, sobre todo con temas tan delicados como el descenso. Ahora Stein vuelve a tener problemas, no sé cómo va a ser la federación, yo que Stein me cierro la verdad porque ya sería un segundo año y sobre todo este año ahora que no tiene nada de culpa, pero la cuestión es que no se sabe muy bien el futuro de la liga en cuanto a la cantidad de equipos que va a haber. A ver, si me preguntan a mí, yo creo que Stein se va a cerrar porque es lo que yo haría y me parece que se va a jugar con un equipo más, es lo que pienso yo, porque volver a retroceder, que la San Martín tampoco ha descendido, o sea, todo esto trae muchas consecuencias. Primero el descenso de Cusco con lo que trae, que vamos a hablar de esto en el video, sus jugadores, todo esto. El tema de Binacional que regresa primera, increíblemente. El equipo Carlos Stein tendría que volver a jugar una revalidación, esta vez contra la San Martín, porque como saben ya le había ganado a Binacional y bueno, ahora parece que la San Martín va a tener otra chance y esto le perjudica claramente a Stein, como les digo. Pero bueno, el tema de qué van a hacer con Stein, todo esto no lo voy a tocar en este video porque la verdad es que sí, yo no estoy para nada de acuerdo de que se pueda descender en mesa, o sea, restando puntitos, que el vivo es este, que el otro tiene más poder adquisitivo y el que no tiene poder adquisitivo no se puede quejar y como no se puede quejar, bueno, se tiene que comer la segunda división. Y dicho sea de paso, para mí, repito, Cusco se quiso aprovechar y miren lo que armó por el tema de la quita de puntos con cosas que no tienen que ver, nada que ver dentro del campo. Pero bueno, es evidente que hay cosas que sí son merecidas, pero bueno, eso ya es otra cuestión. A lo que voy en este video, una vez que se da esto, uno, lo primero que le viene a la mente es qué va a pasar con Cusco, qué va a pasar con Stein, pero luego en el transcurso me pongo a pensar, bueno, si Cusco baja, esto significa que sus jugadores quedarían libres, porque ustedes creen que todos los jugadores del Cusco Football Club se van a quedar en el equipo. Yo lo dudo bastante, ya que tienen jugadores bastante importantes y de renombre y que podrían encontrar un equipo tranquilamente. Ojo, sé que el calendario del mercado de pases ya avanzó, hay equipos que ya su presupuesto lo tienen bastante alto y que ya no pueden contemplar hacer otro fichaje. Es más, seguramente los equipos con mayor poder adquisitivo ya están mirando por otro lado. Puede ser que le cambie la mirada, pero a nosotros nos importa Universitario de Deportes. ¿Y qué tiene que ver esto con Universitario de Deportes? Esto es más que todo una opinión mía, no es información, pero a lo mejor se puede dar, ¿no? Y es que, como todos sabemos, la U le queda espacio para un fichaje. Se estuvo hablando de un extranjero, si es que la nacionalización de Alberto Quintero se da, y también se estuvo hablando del tema de un nacional. A ver, incluso, siempre digo donde leí esto, estaba viendo acá la página de Embajadur, que veo que está informando, y acá nos dicen que hay una opción incluso, que sería esperar el tema de los papeleos de Alberto Quintero, que yo me acuerdo que Ferrari dijo que no se iba a tratar de hacer esperar a Alberto Quintero, pero según acá la gente de Embajadur que ha posteado, dice que puede ser una chance el hecho de esperar, no inscribirlo, las primeras fechas, a ver si llega el papeleo, y una vez eso, bueno, ahí sí lo inscribes. Bueno, al margen de los tiempos, de si Alberto Quintero llega a nacionalizarse, o si al final tenemos que ver un jugador peruano, lo cierto es que nombres esta vez sí hay. Lo cierto es que ahora sí hay nombres, y bastante interesantes, la verdad. Si al final todo esto se termina concretando, miren los jugadores que a mí me han llamado la atención. Los voy a poner jugadores que a mí me han llamado la atención, porque hay más. En lo particular, si tú me pones a ver, yo lo primero que me salta a los ojos son estos. Miren, Roberto Villamarín, que incluso hablé de él en el canal, y siempre he dicho que para mí a la U le falta un lateral derecho que sea alternativa de Aldo Corzo. 24 años, vino de Ayacucho, de hacer una muy buena temporada, hay que decirlo. Y por qué no, digo, si queda libre sería bastante interesante, claro. Bueno, alguno dirá, no, Luke, la U no está buscando un lateral derecho. Es cierto, es cierto. Así que, de todas maneras lo quería comentar, porque es un nombre creo que he traído al canal, y que a mí me parecería interesante, ¿no? Por el rendimiento, más que todo, reciente que ha tenido en Ayacucho. Bueno, ya pensando un poco como Don Gregorio Pérez, tendríamos que sacar el tema de Ayarsa también, que Ayarsa es medio centro, bastante interesante. Yo creo que medio centro puro, porque medio centro defensivo, ahí sí estoy de acuerdo con mucha gente que es muy desordenado para jugar ahí. Aunque, claro, si alguien lo acompaña, pero no. Yo creo que de medio centro, pero como la U no está buscando medio centro, o bueno, no parece, en todo caso también lo tendríamos que descartar. Además, es extranjero. Bueno, yo estoy jugando con las dos posibilidades, ¿no? La del extranjero y la del nacional, aunque solamente podríamos traer un refuerzo, por lo que se dice. Entonces, o bien es el nacional, o bien es el extranjero, dependiendo del papeleo de Alberto Quintero. Pero descartamos a Villamarín, a Ayarsa, luego está Matías Abizap, que también es extranjero, pero es más 10, también puede jugar de medio centro. Me acuerdo que el año pasado, todo el mundo me hablaba de este jugador, no lo tuve en cuenta, y tampoco lo voy a tener en cuenta por su posición. Pero, entonces, acá sí me quedan algunos jugadores que creo que podrían llamar la atención en la U. Uno de ellos, creo yo, es Diego Minaya, a pesar de sus 31 años, viene haciendo muy buenas temporadas, recientemente en Ayacucho. Renovó, o sea, su última temporada no fue espectacular en Cusco, pero tiene un pasado reciente. Bueno, estuvo sonando para equipos importantes, y bueno, al final se terminó decidiendo por Cusco Football Club. Imagino yo que Cusco, tras el desastre del 2021, complicado con la baja, trató de mejorar sustancialmente sus plantillas y dar un salto de calidad, y por eso renovó con jugadores como este. Y les apuesto que no les paga poco, porque Cusco no es un club que pague bajo. Paga mucho más que la U, no creo que mucho más, pero creo que debe de estar por ahí. Es decir, si Cusco aprieta el acelerador, nos podría complicar en un fichaje, creo, aunque la historia juega a Calla, y creo que el presupuesto debe de ser similar, o la U un poquito más. Por ahí no creo que sea mucho la diferencia. Repito, si Cusco de verdad quiere invertir, como lo ha estado haciendo, y Diego Minaya es un back central, así que recientemente, como sabemos, estuvo lo de Ramos, a pesar que después dicen no, ya no, porque hay jugadores como Barco, como Cayetano, que pueden jugar de central y de seis. De todas maneras, quería traer el nombre, hay otros centrales que también podrían haber encajado, pero a mí el que más me llamó la atención es Diego Minaya. Ahora, lo que se ha hablado más, que es el tema del delantero, la parte ofensiva. A ver, el nombre que a mí en lo particular más me llama la atención, o bueno, uno de los que más me llama la atención, porque el medio centro panameño, Ayarsa, y el lateral derecho, Roberto Villamarín, también me llamaba la atención. Pero, quieran o no, uno de los nombres que seguramente muchos están pensando es el de Felucho Rodríguez, que recientemente ha estado en Manucci, fue el jugador más determinante de la Liga 1, con bastantes goles y asistencias. Recuerdo que incluso la anotó a la U. Se puede decir un jugador con bastante pegada. No quiero decir que no tenga esta habilidad de asociarse del dribbling, pero me parece que su fuerte era la pegada. Y bueno, el gol cuesta, vale. Extremo izquierdo, puede jugar de 10, puede jugar de extremo derecho, incluso no sé si lo puedo hacer en la parte de adelante. Y eso es un poco lo que creo que me puede llegar a limitar el hecho de este fichaje. Más que su rendimiento, es el hecho de su posición. Es decir, yo creo que la U necesita un extremo izquierdo, pero eso está en mi criterio. Según lo que dijo Jan Ferrari, la U busca más un delantero, un media punta, y bueno, también podría ser extremo, claro, si tiene polifuncionalidad. Pero extremo izquierdo, izquierdo puro, no he escuchado hasta ahora. Yo creo que la U debería de, ya lo he dicho, solamente un Ruti por un lado, y Quispe, que bueno, es 10 y puede jugar ahí, pero no es puro. En cambio, por el otro lado, Villamarín sí puede llegar a ser más un extremo puro que un delantero, aunque le ha ido mejor de delantero, pero extremo derecho puro creo que podría ser considerado, y Quintero definitivamente extremo derecho puro. Es por eso que yo creo que lo de Felucho Rodríguez sería bastante interesante, debido a su rendimiento reciente. Alguno dirá, obviamente, no, Alianza. Bueno, si Alianza o Cristal quiere a alguno de estos jugadores, no tenemos nada que hacer, siempre lo he dicho. Pero me refiero al tema económico, no al tema de su pasado. Es el tema deportivo, no me importa mucho lo del pasado, siempre y cuando no haya tenido una falta de respeto tan fuerte como para decir, no, adiós, ya, estás equivocado, acá no llegas. Como por ejemplo, lo de Edson Ramírez, lo de Kevin Quevedo, yo creo que hay jugadores que ya no podrían llegar a la U por lo que hicieron. Claro, esta es mi opinión, pero creo que Felucho Rodríguez no entraría tanto en ese saco y de todas maneras es extranjero, no es que sea peruano, no es que haya nacido en la victoria ni nada por el estilo. Jugador importante es, bastante determinante en Manucci, aunque claro, Manucci no logró objetivos, pero de todas maneras, los números que tuvo el año pasado fueron impresionantes. Es decir, acá estoy viendo que hizo 13 goles y 11 asistencias, nada mal, absolutamente favorable sus estadísticas, sobre todo en su posición de extremo izquierdo, pero bueno, no es la única alternativa adelante que me llama la atención. Esta sería, creo, en cuanto a números, la que más me llama la atención. Yo creo que, en lo personal, a mí, lo que más me estuvo llamando la atención es lo del lateral derecho y a Yarsa también porque siempre hemos querido un medio centro, pero bueno, ya creo que lo de Yarsa queda atrás, a pesar que hemos visto que recientemente nos ha hecho un gol y la pegada que tiene es impresionante, siempre lo he dicho. En cuanto a números, lo de Felipe Rodríguez está también en buen camino, creo yo, para tenerlo, en todo caso, mínimo, como considerando, pero, en cuanto a expectativas, hay un jugador que recientemente lo acabamos de ver contra Perú y es el panameño José Fajardo. La verdad es que, a mí, me gustó su participación contra la selección peruana. Llega de Panamá, sería una apuesta, no te puedes guiar por un partido, pero, a ver, ¿quiénes vieron el partido? Yo creo que fue bastante interesante sus movimientos y sobre todo, que básicamente se enfrentó a defensas de lo mejorcito de Perú, ya como Calens, bueno, Ramos, no sé si considerarlo, aunque sí, puede ser que sí, porque Garica lo tiene en cuenta, pero yo creo que más como conjunto Ramos que como individualidad, pero, lo de Calens sí, incluso ya, si te pones a ver de por sí, Ramos sí está en el promedio de la Liga 1, igual que Corso, al igual que Castillo, y bueno, los jugadores que él se enfrentó no lo hizo ver mal, es decir, yo creo que este José Fajardo a mí me llamó bastante la atención, tanto sí que recuerdo que en el partido dije, a este jugador lo voy a seguir porque pinta para buen jugador, y últimamente los panameños han estado bien, ahora que recuerdo incluso, puse un tuit luego de ver este jugador y dije, ¿por qué no en vez de traer jugadores de La Plata, del Río de la Plata me refiero, o de Sudamérica, de países con nombres, traemos más panameños que han estado rindiendo, y este José Fajardo creo que podría llamar la atención, además 1,80m, 28 años, dicho sea de paso, Felipe Rodríguez ya tiene 31, y bueno, yo creo que es la alternativa más joven justo a Roberto Villamarín que tenía 24, que este sí es lateral derecho, no tiene nada que ver en su puesto, pero este panameño si es delantero, y acá tendrían que jugar varias cosas a favor para que más o menos se pueda dar, primero, que es el concreto lo de Cusco, que yo creo que va a terminar dándose por lo que pasó recientemente con Alianza, luego, el tema de la nacionalización de Alberto Quintero como es panameño, ocupa plaza y necesitamos, o en todo caso, necesitaríamos que José Fajardo entre a ocupar ese cupo de Alberto Quintero que deje, esperemos que se dé el tema de la nacionalización, pero si no se puede dar, qué otra alternativa de delantero centro entra, bueno, ahí sí se cortan muchas cosas, porque en la parte ofensiva yo veo tanto a Felipe Rodríguez, a José Fajardo y a Mauricio Montes como las alternativas que más llaman la atención, también he visto este Miguel Carranza, pero creo que, bueno, no voy a mencionar algunos nombres que sí son interesantes, pero me parece para llevar la camiseta a la U hay que dar más pasos, y Mauricio Montes el problema es su edad, más que todo, porque experiencia tiene, ha estado metiendo goles, no es que haya despuntado, hubo un año que sí, sobre todo en la altura la hace, pero como alternativa podría ser, pero 39 años yo creo que ya no está allá, lamentablemente la edad juega, sobre todo para llegar a un equipo como Universitario de Deportes que sabemos que necesitamos jugadores para apostar, para vender, no solamente para tener, a menos que el rendimiento sea tan bueno como para decir, no, yo quiero apostar por este jugador a pesar de su edad, pero bueno, creo que no es el caso, y de todas maneras algunos dirán, bueno, pero como alternativa podría ser, bueno, está Azúcar también, Valera, no sabría yo decir, yo creo que bajo mi criterio, si sacamos el tema de lo que yo quiero y solamente tomamos en cuenta el tema del puesto en ofensiva, lo de Fajardo y lo de Felucho Rodríguez son las cosas más interesantes que uno puede ver en este Cusco Fútbol Club, repito, sin tener en cuenta las posiciones que yo estuve viendo en videos pasados como lateral derecho y medio centro, porque Ferrar dijo que iba a buscar en el puesto de ofensiva, y si ustedes me preguntan, yo creo que en el contexto que se dé una habilitación del tema de Alberto Quintero, yo creo que la U me parece a mí iría más por Felipe Rodríguez por lo que ya se dio, o sea, Fajardo sería una apuesta, aunque es la posición que se está buscando, es cierto también, de todas maneras es una especulación mía, se tiene que hablar con Gregorio Pérez cuando se recupere, esperemos que sea pronto, por ahí ya hay información que Gregorio Pérez en estos días ya sale de UCI, y a lo mejor en una semana podríamos ver que lo den de alta, esperemos que sí, incluso justo cuando voy a subir el video acabo de ver que sí, parece que ya ha dado un paso más, está mejor don Gregorio Pérez, a lo mejor no al 100%, pero ya poco a poco lo iremos viendo mejorando. Ahora, en cuanto a lo de Cusco, finalmente, yo no creo que Cusco ponga mucha resistencia, porque pónganse a pensar, hay un antecedente, yo estoy seguro que ahora Cusco está viendo la forma de no bajar, es lo más importante para ellos, pero lo veo bastante complicado por el antecedente de Alianza Lima, es decir, yo creo que Cusco ya está frito, y una vez acepten eso, el tema de los jugadores va a ser más bien algo beneficioso para ellos, si económicamente, sobre todo por lo que significa primera y segunda en el tema de la publicidad, los montos, si el tema económico no lo da para que sea tan viable el plantel armado, porque es un plantel caro, el tema de ayudar a la salida de un jugador, a ellos le podría beneficiar y podrían cooperar, eso es lo que yo creo, a menos que económicamente puedan mantener el plantel, que yo dudo bastante, pero en fin gente, vamos a ver cómo va transcurriendo, ustedes me pueden poner en la caja de comentarios qué jugadores les llama la atención, inclusive quizás hay un jugador que no he mencionado que alguno lo querrá, no sé, ven en casa por decir uno, pero bueno, esto ha sido todo por ahora gente y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.